Pásale, siéntate, acomódate aquí. Esta es tu zona, un espacio vital. Hay censura para lo que quieres. Habla sin miedo a decir cómo vas. Las enfermedades mentales pueden pasar desapercibidas y solo ser notadas hasta que tienen repercusiones evidentes en el cuerpo. No solo eso, tradicionalmente la salud mental ha sido menospreciada por lo que la atención de alteraciones emocionales puede retrasarse o siquiera nunca ocurrir. Tampoco tenemos una cultura de prevención. Como padres o madres de familia o como profesores, no siempre poseemos las herramientas adecuadas para enseñar a identificar y gestionar las emociones, para percatarnos de que ciertos eventos o nuestras propias reacciones están afectando negativamente el desarrollo emocional de nuestros hijos e hijas. La salud mental es tan importante como la salud física. La ansiedad, la depresión y los problemas de conducta son algunos de los trastornos mentales más frecuentes entre los adolescentes. Si no se tratan, pueden llegar a tener consecuencias muy graves como la exclusión social y hasta el suicidio. Existen formas simples de protegerte y mantener el bienestar emocional, tener hábitos de sueño saludables, hacer ejercicio diariamente, no evadir las situaciones problemáticas, sino enfrentarlas, fomentar actividades sociales y, por supuesto, pedir ayuda. Hablar con tus amigos, padres u otros adultos de confianza puede servir para que se percaten de que necesita ser escuchado o inclusive consultar a un profesional de la salud mental. La terapia psicológica y los medicamentos psiquiátricos son las alternativas más eficientes. No creas que eres débil sin voluntad o disciplina. No creas que estás exagerando, que no agradeces lo bueno de la vida o no es para tanto. Pide ayuda. Nunca es tarde.